Natalia sin duda alguna es una de las participantes que más ha dado de qué hablar en este desafío 2024 y en esta oportunidad está viral y todo esto por un supuesto vídeo de ella que se filtró pero pues un vídeo de un trabajo que ella tenía anteriormente antes de entrar al desafío y mucha gente la está criticando, la está juzgando por un trabajo que ya es muy normal actualmente muchos en redes sociales están diciendo que si es que Kevin vio este vídeo que ya ni se acuerda supuestamente de su nombre será que Kevin al salir también conoció a Natalia así como ella dice que se enteró de cosas de él él también puede haberse enterado de cosas de ella pero Kevin al entrar al programa y cuando le preguntaron de ella nunca habló mal de ella, simplemente dijo que él sí quería algo con ella o sea que si se enteró de esto no le importó para nada como mucha gente piensa además Natalia es una mujer súper dedicada, exitosa, entregada a su trabajo se ve que ha sido muy independiente desde muy joven, su mamá misma lo manifestó entonces no entiendo por qué tanta crítica hacia Natalia yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios los invito para que nos sigan además a través de todas las redes sociales estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV